Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y si no viste la siguiente información te presento el resumen semanal. Administrativos de la T1 abusan del tiempo extra COVID y cobran miles de pesos por horas no justificadas. Personal administrativo de la unidad médica de alta especialidad del IMSS viola la ley y se aprovecha del beneficio llamado tiempo extra COVID para cobrar horas extra con percepciones que rebasan por mucho las que recibe incluso el personal médico que atiende directamente a los enfermos. Desde el inicio de la pandemia la federación autorizó compensaciones económicas para los trabajadores del IMSS que atienden de manera directa a pacientes con COVID-19. Sin embargo, en la clínica conocida como T1 en León se ha tolerado que el personal administrativo cobre bonos hasta por 72 horas extra a la quincena, que equivalen a más de 12 mil pesos, pese a que en promedio alguien que labora directamente en atención a los pacientes con coronavirus hace 20 horas extra, perfectamente justificadas. Sheffield Padilla lo hace oficial, buscará candidatura de Morena a la Alcaldía de León. Es oficial Ricardo Sheffield Padilla buscará la candidatura a la Alcaldía de León abanderado por Morena. A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Sheffield Padilla clarificó los rumores que se venían gestando sobre su intención de ir por la candidatura de Morena, cuando esta virtualmente ya se le había asignado a Marcelino Trejo para la elección. Guanajuato oficializa semáforo amarillo. Si hay descuido, vendría tercera oleada de coronavirus. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que desde el próximo lunes, el Estado pasa a semáforo de reactivación económica en color amarillo, con alerta. Esto significa que las actividades económicas pasarán al 60% de sus aforos y solo giros como cantinas, balnearios, bares y casinos estarán al 50%. Bajan en 35% los asesinatos durante enero y febrero, esto en la ciudad de León. El mes de febrero presentó una baja del 35.28% en los casos de homicidio doloso en la ciudad. Registros periodísticos señalan que durante enero se cometieron 72 asesinatos y al finalizar los 28 días del mes de febrero, solo había 49 muertes violentas. La diferencia de 23 asesinatos de un mes con otro representaría una disminución en el 35% de los casos que se cometieron el mes pasado. Plan de trabajo claro exigen colectivos a la Fiscalía tras hallazgo de fosas en Celaya. Los colectivos de familias de personas desaparecidas acompañarán una semana de trabajos de limpieza en los terrenos de la localidad El Saus, Villa Señor de Celaya, que dispusieron los elementos de la nueva Unidad de Identificación de Personas Fallecidas, UIPF por sus siglas, un área recién creada por la Fiscalía General del Estado. El problema para las familias es que esa metodología ha provocado la demora en el rescate de cuerpos en el campo agreste, donde la semana pasada fueron detectadas 11 fosas y se rescataron 19 cuerpos. Por ello exigieron que esta nueva instancia les presente su plan de trabajo completo para darles seguimiento. Sancionarían con faltas graves a funcionarios que acosen y hostiguen a subalternos en León. Para que servidores públicos tanto de gobierno federal, estatal y municipal realmente sean sancionados cuando cometan acoso sexual, hostigamiento o violencia laboral, se continúa impulsando una iniciativa para modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas. La encargada de promover la propuesta es la regidora del PAN, Olimpia Zapata, quien aseguró que actualmente quienes cometen estas acciones solo son castigados como si hubieran cometido una falta de respeto. Confinamiento ha provocado angustia y ansiedad en estudiantes, advierte la SEP. A un año de que los estudiantes han permanecido en confinamiento causado por la COVID-19, las afectaciones conductuales o psicológicas se han incrementado. Así lo señaló el enlace de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato, Francisco Javier Zavala Ramírez. El funcionario federal aseguró que un gran porcentaje del 1.522.000 estudiantes guanajuatenses son víctimas de angustia y ansiedad, entre otros problemas relacionados con la salud mental, derivado de haber perdido contacto con sus pares al ponerse en marcha el modelo de Educación Virtual. Estas y otras noticias también las puedes ver en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx Igualmente síguenos en redes sociales. El lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.